¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal, youtubers? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy traigo un video gameplay de Rayman Adventures. Este juego, realmente nunca lo he jugado. Lo jugué en su versión de 64, Nintendo 64, pero... No era mío, desafortunadamente luego me lo pidieron y bueno, pues en total... No tuve chance, no he podido tener la oportunidad de volver a jugar a Rayman. Lo vi para la Nintendo Wii U y no... Bueno, sí me llamó la atención, mas sin embargo nunca lo compré. Y bueno, quise tener la oportunidad de probarlo y ahorita que está para Android, pues vamos a darle la oportunidad. Bueno, parece que estamos viendo piratas que acaban de encontrar una piedra. No sé, la verdad no sé de qué tratará. Mas sin embargo, vamos a ver qué nos prepara este juego. No sé cómo funciona, no sé cómo es la jugabilidad. Se cayó un huevo de oro. Muy bien, escojamos a nuestro héroe. Voy a escoger a Rayman, porque pues es el juego principal. O sea, es el protagonista, no sé qué onda. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo camina? Desliza para empezar. Muy bien. Ah, o sea, si quiero correr más rápido. Ah, muy bien. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Acá. Luego para acá. Ah, también puedo saltar por la pared. Muy bien. A ver, hay que tener mucho cuidado. No corro más rápido si la hago así, no. Bueno, creo que más o menos le estoy entendiendo el juego. Toca para abrir el huevo. Otra vez, otra vez. Y me dieron, ¿quién sabe qué chingados será? Ah, mala hierba. Puedo sentir el sabor muy bien. Eso es todo. Bueno, vamos a ver qué va pasando más adelante. O sea, es una hierba de mala muerte y revivió una flor, o cómo está el show, o cómo. No entendí. Entonces, desliza hacia atrás para cambiar de dirección. Muy bien. Gracias por tu ayuda, Ere. Ahora, ajá. Entonces, lo que se va a tratar de este juego, tratar de rescatar todas las malas hierbas. Otra vez, la vamos a tener que llegar hasta este para abrirlo. Muy bien. ¿Tocamos? A ver. También puedes jugar con el mando compatible con tu dispositivo. No creo que sea una muy buena idea. Atrapa todos los looms para que me den esas cosas, me imagino. Toca el buscador para llevarlo contigo. Muy bien. Creo que era por abajo. Ah, sí puedo cambiar de dirección. Bueno, sí, ya sabía, pero... Yo pensé que era de diferente. No, no, no. Desliza hacia atrás. Ah, para atacar. Muy bien. Muy bien. Ah, muy bien, muy bien, ya. No. Muy bien. Vamos para acá. Se me olvida. Lo siento, lo siento, es que no estoy muy acostumbrado. Luego para acá. Cambiamos de dirección. Atacamos hacia adelante. Muy bien. Ah, no, ni siquiera sé qué hice, la verdad. Pega, pega. Ándale, muy bien. Muy bien. Lo siento, esto me va a demorar bastante rato acostumbrarme a este tipo de juegos. Muy bien, sigamos. Órale. Muy bien, ya me estoy acostumbrando más o menos. Ah, yo pensé que iba a pelear contra él. Nomás conseguí 100. 200 de diamante. Me faltaron pocos. Wow. Bueno, ni modo. Bien, ¿otro? Sí, vamos. Vamos. Sí, vamos a tratar de conseguir todo. Ajá. Aquí creo que hay un secreto. Ah, miren, sí hay un secreto. Me lo esperaba. Ya sabía. Por algo dan chance de retroceder. Ah, muy bien. Muy bien, retrocedemos. Saltamos. Listo. Nada más le doy una idea cómo va. Sí, ya sé cómo. Vale, hierba. Eso es todo por ahora. Los buscadores que solo podemos encontrar son tres secretos por cada uno de mi ven. Voy a descansar un poco. Ven a verme en el árbol sagrado cuando estés listo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es que más bien se ve el alcohol obvio. Lógico. Muy bien. Salta, salta, regresa, regresa. Salta, 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 salta. Wow. Espero que no sea la muerte. Vamos a irnos por acá. Vamos a irnos por acá. Bien. Saltamos por aquí, por aquí. Y vamos a ir acá. Espérense. No sé cuántos secretos va a haber. Saltamos. Vamos a patear. Volvemos abajo. No. Vamos por acá. Saltamos. Luego por acá. No, no. Puedo acostumbrar este control. Ven, por aquí siento que hay un secreto. Tanto jugar, créanme que me ha enseñado muchas cosas. ¿Dónde pueden estar los secretos más obvios? Salta. Ah. Por aquí se va a hacer algo raro. Ven, mi amor. Muy bien. No creo que sea muy... Bueno, sí. Ah, sí, sí, sí. Ya entendí. Vamos por acá. Saltamos, saltamos. Seguimos. Ya llegamos. Al parecer este fue un mapa completo. No estoy 100% seguro. Vamos a ver qué tal va. Bueno, ya encontramos una pieza de pollo. Dos diamantes. Bueno, este de diamantes completo. Muy bien. Vamos a otro mapa. Se ve interesante este juego. Al menos para pasar el rato está muy entretenido, la verdad. Bueno, ya llegamos al huevo realmente, ¿verdad? Ahora se vuelve a la incubadora. Muy bien, aquí está. Muy bien. Y ya. Fue todo. Estoy deseando ver qué hay dentro del huevo. Vamos a acelerar la incubadora. Vamos a ver. Siento que no es buena idea gastar los diamantes. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a tomar la hierba nueva, pero con dos ojos esta vez. O sea, mejor me hubiera esperado los 10 malditos minutos. Bueno, me parece que estuvo bien. Me encanta comerme, pero estoy muy lleno. Y si me alimentas una increíble cansada, siempre tendré hambre. Bueno, está bien, pues dámelo. Quítaselo. Ah, bueno. A ver, me lo regreso. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado el video gameplay. Se ve que está entretenido el juego. Está más o menos entretenido. No puedo decir que el 100%. Ya que yo no estoy acostumbrado a los controles táctiles. Estoy más acostumbrado a la antigua con un mando. Pero, pues como no tengo para este sistema. Pues ya no queda de otra. Ay, estoy medio flojera. Bueno, nos vemos luego. Suscríbanse.